nuevo episodio de soy fan yo soy Jorge Blanco yo soy Stefi Caire y Jerry ya ven porque te haces el rogar Jerry no puedo acompañarnos hoy otra vez anda triunfando anda trabajando pero bueno aquí te andamos cuidando el changarro porque tenemos grandes invitados suplentes invitados amigos hermanos hermosos no nos hacemos rogar nosotros y que bueno verlos bueno en realidad no los estamos viendo y a ver de qué vamos a hablar el día de hoy amiga de Katy Perry la amo la amo mucho es un gran icono pop no gran icono pop tiene grandes canciones grandes conceptos grandes vídeos es es tiene todo un creo que es algo que admiro mucho de ella todo el concepto alrededor de su música no lo audiovisual los mensajes que da como tiene un estilo muy particular también en cada álbum que saca no sí claro que no sé no sé es que me quedé viendo así porque tus eses los escuchaba muy muy fuerte una disculpa espero en casita no lo estén no no creo no creo pero por eso empezó a dar risa y Jorge se quedó viéndome como todo bien de hecho Katy Perry nos unió mucho a nuestra amistad siento que no sé tuvimos muchos momentos que escuchábamos música de Katy Perry y hay un vídeo en especial que nos unió mucho si el famoso amamos a Katy Perry y eso los vídeos lo que dices tú amo sus vídeos musicales de hecho me ha dado coraje yo porque quiero sacar mi música no he sacado nada pero no les pasa que cuando dicen ay eso se me había ocurrido a mí y lo hace alguien pero eso obviamente que no te copió porque lo tenías en la cabeza bueno me pasa mucho con Katy Perry porque amo toda esa onda pin up también colorido fantasiosa ay no yo me encanta vos tenés un videoclip pin up yo tengo un videoclip pin up de cuando toca la campana ya lo hemos hablado creo que una vez que se llama será que eres tú de cuando toca la campana váyanlo a buscar por youtube mi periferido hablás es TGIF espectacular que tiene la escena al principio al final espectacular bueno se habló mucho también de cuando tenemos su aparición en el Super Bowl no a no fue espectacular cuando apareció arriba del gato el león el león gato el león gato espectacular Ay no, la amamos Nosotros cuatro la amamos mucho Y el final El final de Super Bowl S O sea, con ella cantando Firework Y la estrellita así girando alrededor O sea, espectacular Firework es una canción que me hace llorar Cada vez que la escucho Es hermosa esa canción O mínimo me dan ganas No sé, aparte siento que Creo que ya lo hablamos en otro episodio Pero Firework se hizo un himno también Incluso para la comunidad LGBT Y también un himno De ser como tú eres Y tú brillas por lo que eres Y da muchos bonitos mensajes así Katy Perry Y también da mensajes muy Bueno, cosas sin mensaje Divertidas Algo solo divertido Sí, creo que está padre Que tiene esta personalidad De reírse de ella misma De pasarla bien De a veces no tomarse las cosas Tan en serio públicamente Y eso está padre, ¿no? Ver a un artista que no todo el tiempo Está tratando de ser perfecto, ¿no? Sí Se burla, se burla también Ajá Del ambiente De lo protocolar De lo que hay que hacer Y a veces rompe con eso Bueno, a ver Protocolar ¿Qué palabra? Protocolar Bueno, de hecho Una de sus primeras canciones Es I Kissed a Girl O sea, yo besé a una chica Fue básicamente su primer hit ¿No? En 2008 Sí Yo leí sobre eso También Eso sí, eso es real Venga, venga Pero Que esa canción La inspiró Scarlett Johansson ¿De qué le gustaba? Ella le dijo a su novio Mira Si aparece Scarlett Johansson Es mi permitido La voy a besar Sí, también leí por ahí Que igual Hoy No estaba Tan orgullosa De la canción Sino que le gustaría Reescribir Algunas partes Sobre todo Porque estereotipa mucho Un La bisexualidad Es como demasiado Estereotipada Ok Eso leí por ahí Le Tenemos aquí Una invitada especial Que van a ver Van a ver ahorita Porque Escuchan ruidillos por ahí Sí, pero estamos muy felices Al rato lo vamos a mostrar Y van a ver por qué Pero quédense Para ver por qué Exacto Pero ya Qué loco porque sí debe pasar Con muchos artistas Que vuelven a Escuchar Y ver qué hicieron Con sus canciones Y dicen Ay, no Sí Sí, es un poco como Cuando uno se acuerda De uno mismo En la adolescencia O cuando Haces muchos años Y dices ¿Por qué hacía eso? Ya pienso muy distinto No lo haría de la misma manera Y qué loco porque Con un cantante Como con Katy Perry O otros artistas Es algo que queda ahí Para siempre Inmortalizado Y tal vez Muchas veces Les va tan bien Esas canciones Que es tal vez La que más te piden La que más cantas Y luego dices Ni siquiera es mi favorita Pero aquí estamos Cantándola, ¿no? Sí ¿Saben cómo se llama Katy Perry? Originalmente Tira el dato Tira el dato Tíralo, tíralo Se llama Katherine Elizabeth Hudson Y de hecho Creo que al principio Ella se llamaba Katy Hudson O Katy O Kate Hudson Creo que Kate Kate Pero hay una actriz Que se llama Kate Hudson Que es la de como Perder un nombre En diez días Y así Y pues obviamente Había confusiones con eso Y mejor dijo Katy Perry De hecho el primer álbum Que sacó Ella Lo sacó con ese nombre Con Kate Hudson Y de hecho Sus inicios en la música Eran Canciones religiosas Sí Empezó a hacer una música religiosa Al revés De Daddy Yankee Claro Todo al revés Cada quien te toma Caminos Y momentos distintos Es la vida Sí Ella saltó a la fama En 2008 Yo siento que estuve Desde el principio De su carrera O sea yo sí escuchaba A Kiss the Girl Hot and Cold Sí California Girls Después vino Teenage Dream Firework Roar También ¿No? También Roar Es un gran Un gran hit Que tiene De hecho Es de sus Más grandes Es Roar Roar y Last Friday Night Son de sus dos canciones Más grandes Sí Fue la primera Artista femenina En ser número uno Del Billboard Hot 100 Órale Sí Sí Ella rompió muchos Récords Que yo recuerdo Obviamente ya Cambiaron los tiempos Hay más récords Bla 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 Pero Katy Perry fue O sea Sigue siendo Pero en su momento Fue gigante Enorme Sí Después cayó ¿Pero ustedes cayó después o no? Yo siento que sí Pero Pues es que siento que empezó a sacar cosas Y eso les pasa a muchos artistas A cambiar un poco su concepto A hablar de otras cosas A no hacer siempre lo mismo Porque luego el público quiere Que saque siempre lo mismo Y como artista hay que reinventarse Y es normal que luego Alguna gente o público Como que deje de escuchar O no le encante Pero está padre Es parte de la exploración De un artista Pero también siento que No es como que frenó Nunca frenó en su carrera Pero dejó de sacar cosas Tan seguido O como que se enfocó Más en otra cosa Como The Voice O esas cosas No American Idol American Idol Ajá Este Y entonces Obviamente eso hace Que no saques Tan seguido Tus canciones O así Digo Digo Cuando ya estás a ese nivel Qué padre darse el lujo Decir Me tomo un descanso Un ratito A otra cosa Está padre Es válido Ya te fue bien Ya tuviste éxito Ya es más fácil decir Me espero Y después saco un álbum Y va a vender Qué bonito Sí Sí Qué cómodo Además de éxitos De ella misma También compuso Canciones para otras artistas Sí es cierto A ver Como para quién ¿Para quién? Como para Britney Spears Como para Britney Spears Como para Britney Spears Palabritney Palabritney Sí ¿Quién más? Selena Gomez Selena Gomez Kelly Clarkson Iggy Azalea Nikki Minesh Tengo un dato También curioso Cuéntanos Que leí por ahí No sé si será cierto ¿No? Que como Ella era fan De Taylor Y de Selena Conservó Mechones de pelo De ellas No ¿En serio? ¿Dónde ¿Dónde viste? ¿Dónde Escuchaste ese dato? Te la tiro ahí Ok Ok Ya estamos hasta metiendo ahí teorías Es muy loco porque ella está Ha estado envuelta en muchas teorías locas del internet Conspirativas Muchas teorías conspirativas Pero antes de eso ¿Dónde leíste? Quiero saber Lo leí Lo leí Que ella era muy fan de Selena Gomez y Taylor Swift Mira Y que tiene pelo Pero es raro No, no era Selena Me equivoqué ¿Quién era? ¿Quién era? De Miley Cyrus Ah, ok Pero Igual que Igual que con Selena Katie guardaba mechones de pelo De Miley Cyrus y Taylor Swift En una entrevista Ella habría dicho que compartieron camarín Y les pidió que le diera un mechón de pelo cabrón Ah, bueno Y después Tini sacó un mechón de pelo El litisco Y ahí todo Y ahí todo cierra Todo se cierra Me parece Que Ya cada dato loco va a tirar el roar Ya les aviso Les aviso Les avisamos Pero sí, qué chistoso que alrededor de ahí han salido un montón de teorías Que sí, porque En tal foto sale rara y dicen Ah, es un robot Que sí, porque El disco, ¿no? La masonería y eso, ¿no? También hay muchas cosas que dices ¿Quién sabe? No sé, a la gente le encanta Uno nunca sabe No, nunca sabe Pero también al internet le encanta Y ella en uno de sus conciertos Como que empieza a glitchar Lo hace a propósito Ajá Yo siento que es a propósito Lo hace a propósito Y la gente, miren Miren, está configurada Siento que se burla Bajita la mano se está burlando De lo que causa el internet Lo que causan las redes Y lo hace Se burla de sí misma y de todos Sí Y también juega con el hecho de, por ejemplo Ella cree en los extraterrestres Ella dice y siempre dice Por supuesto que Yo opino lo mismo Yo también No podemos ser los únicos Yo también Sí Entonces también juega con ese tipo de cosas Y es divertido Sí Y también me encanta como El, como usa la moda Ella Me encanta De hecho en un Met Gala Que te esperas La cosa más este Extravagante O más Fashion Icon De la vida Ella En uno se vistió de hamburguesa Sí O sea, la amo La amo Es muy random Se ríe mucho de todo De ella De la vida Bueno, y en otra Que eso sí me pareció precioso Fue un candelabro Sí O sea, se vistió de candelabro En un Met Gala No, no, no Increíble Increíble Hace poco Vos tenías un dato de la Met Gala Ah, no Que el último año no fue a la Met Gala Pero publicó ella Una imagen de ella En la red carpet De la Met Gala Y todo el mundo decía Pero cómo Si no No la vimos en entrevistas No estuvo Resulta que era una imagen Generada por IA Inteligencia artificial Ajá Inteligencia artificial Y se volvió Se volvió viral O sea, hasta su propia madre Le preguntó Dijo, ay Ajá Fuiste y no me avisaste La mamá le puso GPI Gracias por invitar Muy bien Dios mío Bueno Pero todo esto Está todo relacionado igual, ¿no? Lo de las teorías conspirativas La inteligencia artificial La fake news Es todo chisme Es todo Change to the rhythm O sea, tiene que ver con eso Con todo eso Bueno, se supone que la canción Swish, Swish, Pesh También fue cuando Según esto Estuvo como ahí Una pelea Con Taylor Swift Que ya lo hablamos En el episodio de Taylor Swift Pero de que Quién No sé quién Se robó los bailarines De la otra Y luego se pelearon Luego se reconciliaron E incluso Hay una imagen Muy, muy Que se hizo muy viral Muy famosa De ella vestida De hamburguesa Y Taylor Swift De papas A la francesa Ay, me encanta eso Eso salió en el video De Taylor Me parece Creo que sí Sí, salen abrazándose En el video de Taylor ¿Qué más? Bueno El bon apetite Que luego Sacaron Bueno Hay muchas teorías conspirativas Es que mejor no vamos a entrar En esos temas Entre teorías Y también mezcla De cómo muchos artistas También luego Les gusta meter Luego Como mensajitos subliminales Entonces todo el público Está tratando de Y que a lo mejor nada que ver Pero el público Se divierte intentando Descifrar Qué es lo que está queriendo decir ¿No? Sí ¿Va para mí este? Sí, va para vos Me toca el mal Sí, y también A veces Así como a veces Mandan un mensaje subliminal También a veces No sé Me pasó por ejemplo Con este dato De que I Kiss a Girl La canción Ella se arrepentía De las letras A lo mejor Si no hubiese dicho nada O sea Hubiese quedado ahí O sea Puede ser Una canción Simplemente hablando de eso O sea No necesariamente Tiene que decir No, es que Estoy hablando De los estereotipos De la bisexualidad Y me arrepiento Ah, ya está Ya fue Claro, porque aparte Lo hizo en un momento En donde capaz No había tanta conciencia Y así Como muchas cosas Que quedan Ya como Viejas Por decirlo así Para la sociedad En la que estamos El día de hoy Sí De hecho Esa canción En ese momento Fue como algo Súper rebelde Y más para ella Porque venía De la música religiosa Claro Claro Sí, sí Como Algo que también Me cae muy bien Que hace ella Es como muy genuina No tiene miedo A ser ella misma No tiene miedo A ser honesta Hay muchos artistas Que luego No sé por qué Tienen este Miedo A demostrar Que son Fans O se inspiran De otros artistas No sé por qué Hay eso Lo hemos visto En varios Que dices Ay, no te hagas Si te inspiras Dilo No pasa nada ¿Me entiendes? No te hagas Nadie te cree Pero bueno Y por ejemplo Katie no O sea, Katie Desde el principio Dijo que Se inspiró mucho En Freddie Mercury Era muy fan O sea, ella Como que siempre Ha sido muy auténtica Con lo que dice Y eso está padre Ay, yo amo sus principios Como pin-up Sí Amo que se peinara Como en los 50, 60 Sí O en su videoclip De California Girls Sí Ay, no, no Todos sus videos De verdad Ya sé que ya lo dije Pero los amo mucho O sea Tiene una barbie Ella No sé si No sé si será De esa época Te voy a buscar Ay, sí Sí, sí Sé de cuál me hablas Es hermosa Sí, baby Kate Vamos a poner la foto aquí Es hermosa Con el pelo azul Sí Claro, porque Ella empezó Como con el pelo azul Y así Bueno, no Fue como hasta California Girls Me parece Hasta California Girls Esa época Y el sexto álbum De Katy Perry Está en puerta Se supone Se supone Se supone Está todo en rumores Está como que nadie sabe Si sí, si no De qué va a ser De qué onda Acá nuestra guionista Nos puso un poco De data de eso Porque dice que Katy Perry Sorprendió a los fans Cuando eliminó La foto de perfil De sus redes sociales Personales Y su cuenta de Spotify Para cambiarlo Por un logotipo futurista Con sus iniciales KP Sí, claramente Viene algo KP significa Katy Perry Pero hay un dato No tiene nada que ver Con Perry De Finas y Farrell Ah, sí, no Por si alguien Se lo preguntaba Perry no tiene nada Que ver en todo esto No, porque bueno A lo mejor hay gente Que piensa Una teoría Conspiracy No, no Es justo eso No Lo investigamos Y los datos Dicen Que no Que no Y bueno Obviamente los fans Esta señal La tomó Como Lo tomaron Como si Fuera Estuviera a punto De lanzar nueva música Eso quiero decir Muy bien Así que nada Yo estoy emocionada Y dije a ver Con qué Con qué llega Con qué nos sale Qué emoción Siempre es muy emocionante Ver que Que no trae Un 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 artista Hay un dato Muy chistoso También que encontré Que es cuando Que luego sus fans Le avientan Chapsticks Al escenario Por la canción De I Kissed a Girl Donde dice Cherry Chapstick Taste of her Cherry Chapstick Que entonces los fans Le avientan Chapsticks Al escenario Hoy estoy con algo Hoy estoy sacando Siempre cosas Que no tienen nada que ver Venga Pero a ver Pero algo que me gusta mucho De acá de México Es que a los artistas Les tiran Doctor Simis Ah si es cierto Seguro que Le han tirado Le han tirado Para contexto Para la gente Que no se sabe Esta tradición Que no estoy seguro El primer día Que empezó Habría que investigar Bien dónde empezó eso Ahora es muy famoso Hay un O sea hay un Personaje de una farmacia Que es un doctor Y Pues todo el mundo lo ubicaba Porque es el personaje De la farmacia Y por alguna razón Empezaron a inventarles Pero todo eso porque Se pone el doctor Que es una botarga Ajá Afuera de la farmacia A bailar A bailar El doctor Simi Y alguien se le ocurrió No sé quién No sé cuándo No sé por qué Vamos un día Si tenemos el dato Se lo aventamos Cuando viene un artista Compran el peluche De este doctor Que le dicen Doctor Simi Lo visten Como el artista Maquillan Lo maquillan Lo hacen Lo quean tal cual Como el artista Y se lo echan Cuando viene al escenario Entonces todos los artistas Que han venido últimamente Tienen su doctor Simi Lookeado Como ellos Yo dato curioso Y creo que ya lo había mencionado Pero Jorge tiene su doctor Simi Yo ya tengo En serio Uno mío Y uno de un personaje mío Qué bueno Dato curioso También No tiene nada que ver No tiene nada que ver No estoy yendo por las ramas Como haría Doris En Junior Express Si quieres nos vamos Y te dejamos en tu show Somos tu podcast El talk show de Julio Graf Estoy haciendo muchas cosas Por las ramas ¿Y cómo se llamaría tu talk show? Bueno Doctor Simi Es uno de los personajes favoritos De nuestro perro Chimuelo Sí Lo ama En serio A lo contrario de lo que uno puede pensar Que un perro ve una botarga así enorme Y podría No sé Asustarse o ladrarle Chimuelo va Chimuelo le encanta Le encanta Quiere que lo salude Que lo acaricie Que lo acaricie De hecho vamos por la calle Mira hay un Doctor Simi Chimuelo ya se pone contento Y vamos a llevarlo a Chimuelo Para que Yo por favor Puedes saludar a mi perro Oigan Esto me parece hermoso Para conectar Es que estaba checando Qué otros datos curiosos tenemos Ajá Y un dato curioso Es que Katy Perry Tiene o tenía 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 Una gatita Oh Que se llama Kitty Perry Entonces es como Gatita ¿Por qué? ¿Por qué le puso así? Porque Katy Perry Kitty Perry De hecho A ver esperen Los fans de Katy Perry Se hacen llamar Katy Cats ¿No? Ah sí En verdad Sí Y bueno Y a todo esto Además de que obviamente Amaba a su gatita Ella siempre dice que ama Pero ama y adora los animales De hecho Paréntesis Rar Está Inspirada En su gatita Ay Qué bonito Sí Amamos Amamos que ama A los animales Y Se me hace muy loco Que en su nombre Katy Perry Figuran gato y perro O sea lo tengo que decir Sí Katy En español Perry Porque allá es dog Bueno pero para acá Tiene todo el sentido No sé si para ella Pero me encanta que se llamen Kitty Cats ¿Katy Cats? Kitty Cats ¿Cómo se llaman sus fans? Kitty Cats ¿No? Kitty Kitty ¿Katy Cats? ¿Katy Cats? ¿Katy Cats ¿No? No sé Este déjenoslo aquí en comentarios Pero bueno su concepto en general me encanta Sí Y bueno hablando de la gatita de Katy Perry Que era tan especial para ella Que se inspiró en ella para hacer Roar Etcétera Hoy vamos a hablar de un tema hermoso Y muy Sí es Katy Cats Katy Cats Confirmo si es Katy Cats Va Ahí lo tienen chicos Y vamos a hablar de las mascotas Este va a ser nuestro chiquitito del día de hoy ¿Por qué las mascotas y no las más largas? ¿Por qué cortas y no largas? Mi amor seguro 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 que esto va a quedar Seguro que sí Luego lo decidiremos Este Cualquier cosa Mira Ya está pensando Qué decir No, no Porque me acuerdo de cuando hablé de Perry Que Que Perry en realidad Cuando adoptó ese nombre Perry es el apellido De la madre soltera Eso lo sabían Ah Eso es buen dato Eso es buen dato Pero no creo que venga de perro Pero en español Viene de perro Ya está Viene de perro O sea, gato o perro Y hablando Hablando de invitados Gatos, perros Tenemos una invitada especial Tenemos invitada especial Que se llama Kala 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 ahorita va a venir a A Es hija de Majo de producción De producción Una de nuestras productores Y hoy que vamos a hablar de las mascotitas Va nomás Va a decir hola Muy rapidísimo Sí, sí, sí Para que no le imponga mucho a la cámara Ay, ay No No le gustó No le gustó Gruñó, dijo No quiero estar a cámara No quiero estar en cámara Pero bueno Aquí la tenemos A Kala Vino en especial para este episodio Que es de las mascotitas Bebé Saluda Y ahí saluda Ella es Kala Gracias por venir a saludar Gracias por venir Vamos a hablar de seres hermosos como tú Te amamos Y ahorita vas a volver con tu mamá Gracias Majo A ver, mascotas Primero acá Todos tenemos mascotas ¿Cierto? Sí 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 Nosotros tenemos a Chimuelo Chimuelo Amo el nombre Chimuelo Hemos tenido otras también Sí Que ya no están con nosotros Yo tuve un pequinés Es que se llamaba Chucho Chucho Me encanta el nombre ¿Y estaba limpo o Chucho? Ay Depende ¿Qué tanto lo bañabas? Dios, 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 Dios No puede ser un podcast de Soy Fan Sin un mal chiste de nuestro señor Jorge Blanco Claro Claro, claro Pueden parar Quiero que sepan que Dai y yo les prohibimos hacer ese dedito Sí Porque nos causa mucho cringe Una seña de amistad Esa seña representa toda nuestra amistad y conexión Rara Y ellas 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 no soportan No soportan Tienen celos No, nos da cringe No, las estoy exponiendo Les da celos Quiero que sepan que ellos se robaron Sí Nuestro nombre de amigas Porque nosotros hace muchos años nos decimos Worthy Nosotros hace más años nos decimos Worthy No Worthy Hace dos años empezaron a molestarnos No es cierto Con eso Y su seña de Worthos es esto O sea, rarísimo Ustedes tienen seña Malísimo No tienen seña Ellas ni tienen seña Sí, tenemos Poco originales Tenemos un montón de cosas Pero son secretas Bueno Bueno Sigamos a las mascotas No voy a hablar de ridiculeces Bueno Yuyo Era mi pequeñez Y Vivido 18 años Ay Sí, era mi hermano Ese perro Ay, precioso Y Nada Y ahora tengo a Chimue Chimuelito Nosotros ahora tenemos a Chimuelo Que tiene 9 años Ahora cumple 10 No puedo creer que ya tengas Don Chimuelo Sí Don Chimuelo Ustedes estuvieron en el momento En el que estábamos tomando la decisión Ah, sí Contexto Contexto Ellos estaban ayudando Eran como foster Ellos estaban cuidando a Chimuelo En lo que le encontraban hogar ¿Correcto? Sí, exacto Y nosotros Más de una vez Todo el tiempo les decíamos Chicos Se van a quedar con Chimuelo Bueno, no sé Ni siquiera No le habían puesto No, Chimuelo ni nada No, no, no Y medio que se negaban Decían No, no le vamos a poner nombre Porque Es peligroso Después te cariñas Le decíamos Chicos, se va a quedar Se va a quedar Primero Le decías el negro ¿No? Negrito Negro Le decíamos negro Y después Se quedó Chimuelo Sí Chimuelo Yo elegí el nombre Y fui muy criticada Pero bueno ¿Por qué? Todos me decían No, ¿cómo le vas a poner Chimuelo? Es muy largo Es rarísimo Ahora a todo el mundo Le encanta el nombre Es un gran nombre Es por el dragón Es por el dragón De cómo entrenar a tu dragón Porque es negrito también Cabe destacar Que ellos no sabían Qué significa Chimuelo Porque en México La palabra Chimuelo Significa Sin dientes Sin diente O sin dientes Si te falta un diente Como de chiquito Se te caen los dientes de leche Y ya estás Chimuelo No solo de leche Por eso Pero así se usa decir Pues siempre Algo que nos pasó Apenas llegamos acá a México Porque nos venimos a vivir con él Los tres Que las primeras paseos La gente te pregunta Ay, ¿cómo se llama? Nosotros Chimuelo Y si está Chimuelo Yo ¿No tiene dientes? No sé, qué sé yo No sabíamos Qué significaba eso Ahora aclaro Aclaro siempre directamente Cuando me preguntan ¿Cómo se llama ese? Chimuelo O el dragón Exacto Y ahora saben por qué El dragón se llamaba Chimuelo También Porque él escondía sus dientes Y estaba Chimuelito Ay, chiquito Me encanta Y siento que sí tiene Totalmente la personalidad De Chimuelo Del dragón 100% Y sí tiene un diente Que le falta Bueno, lo tiene Chiquito A Day no le gusta Que cuente esas intimidades No lo expongas No lo expongas Él se siente muy inseguro Por esa razón De nuestro perrijo Y acá introduzco una palabra Un término Perrijo Perrijo Me encanta ¿Es mexicano el término? ¿O allá también se usa? No sé si se usa allá Pero acá lo he escuchado más Se usa muchísimo aquí Tus perrijos En lugar de perritos Perrijos Porque son tus hijos Perros ¿Sí consideran las macotas Como hijos? ¿Ustedes? Sí, es parte de la familia Es parte de la familia Sí o sí Eso es O sea, yo siento que para ella Bueno, nosotros tenemos a Daisy Nuestra perrija Y tenemos a Elfi A Elfi Nuestra hámster Nuestra hámster Que creemos que es nuestra hámster Creemos que es niña No estamos 100% seguros Pero casi Igual Elfi es medio ambigüe Sí, exacto Sí, fue a propósito Pero no estábamos seguros Todo fue por Elfo Ajá, llegó a Navidad Dijimos Es una Es una hámster Elfa o elfo O elfe Ajá Y le pusimos Elfi Sí Y nada, vive ahí en la casa Muy feliz Tiene una casa muy grande Para su tamaño Vive muy, muy feliz Y Daisy Es una consentida total Daisy Es nuestra perrita Husky ¿Cuánto tiene ya? Cinco años Ya cinco Igual es bebé Tiene cinco años Sí Es más, ¿no tiene seis? No, ¿verdad? Cinco años Cinco Tiene cinco añitos Es hermosa Es hermosa 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 Es muy bien portada Aparte, la verdad Que nosotros nos apasionamos mucho Con el entrenamiento De los perrijos Teníamos a Minnie Así como tú tuviste a tu Shusho Teníamos a Minnie Minnie era una Yorkie Que vivió con nosotros once años Desde que era bebita Hasta los once años Que le dio cáncer Y bueno, nada Es un tema muy delicado para mí A la fecha todavía Lloro por ella muchas veces Pero yo siento que ella está conmigo Siempre Sí Entonces estuvieron varios años juntas Y contigo también O sea, tú eras su papá Éramos sus papás De hecho, Jorge No, yo digo Daisy y Minnie Estuvieron varios años juntas Yo también Junta con ellos Sí, no, no O sea, Daisy y Minnie Estuvieron varios años juntas Pues sí Como cuatro años de Daisy Y bueno, Minnie le enseñó Un montón de cosas Es muy loco como un perrito Le enseña cosas a otro Sí No sé si lo han notado Sí Dato curioso para la gente Que haya pensado en adoptar O tener perrijos No es tan recomendable Tener más de un cachorro juntos a la vez Porque luego cuesta mucho trabajo Que se eduquen fácil Es mejor tener un perro antes Que crezca Que aprenda cosas Y cuando llega otro perrito Le aprende muchas cosas del perro Que ya sabe cómo comportarse Ya sabe las reglas de la casa Las cosas buenas y las malas Las buenas Les aviso Las buenas y las malas Yo porque investigo mucho Sobre esas cosas Ahora, hablando de Minnie De cuando se fue Cuando se fue Shushu Y tú también, ¿no? Si no me equivoco Carlitos Carlitos Era hermoso Conocimos a Carlitos 15 años A Shushu, de hecho O sea, también estuvimos ahí En tu vida Cuando tenías a Shushu Pero sí lo conocimos No lo conocimos En persona, ¿verdad? Creo que no Me parece que no O tal vez en tu casa Muy rápido, no lo sé No me acuerdo Según yo no Yo siento que sí lo vieron una vez Es que a mí me enseñabas Muchas fotos Entonces no sé Yo a Minnie sí la conocí Sí, claro Ay, ni me digas Sí Bueno, quiero hablar un poco de eso Qué fuerte cuando Se te va una mascota Que es parte de tu familia Y a veces hasta No voy a decir más Pero Tu compañera Tu confidente O compañero Confidente Incondicional Sí Que no Literal Ellos aman Sin condiciones Sí Están ahí siempre Siempre Sí, son parte de la familia Me parece que El rol que tiene que cumplir Una mascota Dentro de una casa Es ser parte De la familia No son objetos No son accesorios Para la casa Ni para que una foto Se vea bonita No Yo Esto es una opinión personal No estoy de acuerdo En En la compra De una mascota No, yo tampoco Hay que adoptarlas De hecho ya hay suficientes En el mundo En adopción Como para que andemos Fomentando Comprar Un cierto estilo De mascota Hay gente que compra Un perro Porque le da cierto estatus Una raza particular Etcétera También Los criaderos De mascotas Me estoy yendo En un tema Bastante No, pero es importante Los criaderos De mascotas También Manipulan Y fuerzan A las perras A tener crías Sí, sin descanso Sin descanso En condiciones horribles Todo para hacer negocio Para hacer dinero Así que no No está bueno Y ahora Y aparte hablamos de Perros Gatos Sí Incluso aves Aves De todo tipo Hay mucho tipo de mascotas Que los ponen Bajo ese tipo de trato Y no se me hace correcto A ver Seamos honestos No estamos diciendo Que si lo llegaste Hace alguna vez Porque no tenías La información Porque no sabías No pasa nada O sea, creo que Está padre Cada vez hay más Información al respecto Sí Y podemos Hacer las cosas Distintas De hecho Mi primer perro Carlitos Lo compraron Los padres Lo compraron En un criadero Sí Sí Mi primera Perrita Pelusa Yo creo que también Fue comprada Bueno, en realidad No lo sé Era tan chica Yo que no me acuerdo Después tuve a Nina Es que tuve varias mascotitas Pero ¿Sabes qué Sí me pasó de niña? Se usaba mucho Por lo menos aquí en México Que a lo mejor en una feria Que se hacía Te regalaban pollitos Incluso a veces hasta los pintaban de colores Ah, lo vi hace poco Sí en internet Ahora Por suerte me parece que ya no se usa O no estoy muy segura Pero Qué bueno Porque Pobrecitos O sea, apenas nacían Se los daban a niños ¿Quién sabe cómo los van a tratar los niños? Porque claramente no tienen No saben cómo tratar a un animalito Sí Pasa con los conejos Ahora Hamsters Este es un tema también Aparte Nuestra hamster, por ejemplo Ella llegó a nosotros Nosotros no la compramos ni nada Fue un regalo Que nos dieron De Navidad Por eso es Elfi Pero los hamsters, por ejemplo De su raza Ya Es muy difícil que vivan En su hábitat natural En cautiverio Ya no existe No, en cautiverio no Más bien Solo pueden sobrevivir en cautiverio ahorita Exacto Y domesticados Entonces Y de hecho Es mejor Que Que Vivan en tu casa Siempre en un lugar grande Porque a veces son unas jaulitas así Terribles Que no son lo mejor Obviamente No hay tanta información Por eso A mí me gusta Cada vez que Que sabemos de un animalito O tenemos un perro En este caso Cuando tuvimos a Elfi Nos informamos muchísimo En cómo es lo mejor Para que vivan bien Y bueno Hay mucha Información Mal dada Incluso por Por los lugares Que venden cosas de mascotas De qué tienen que comer De dónde deben vivir Cuando siempre hay mejores condiciones Para las mascotitas Sí Y creo que es Algo muy importante Que hemos aprendido Cada vez que hemos adoptado Una mascotita nueva Un nuevo integrante de la familia Es Hay que estar totalmente Consciente de la responsabilidad Que lleva Tener una mascota Una gran razón Por la cual ustedes No querían Estar con No querían quedarse Chimuelo Porque en ese momento La situación en la que estaban Que estaban Trabajando mucho No estaban muy presentes Viajaban mucho Pues no era fácil Y iba Hay que estar conscientes Que luego las mascotas Sufren Cuando no están Bajo el cuidado Que necesitan Desde cuidados normales De comida Vivienda Etcétera A la atención Que también requieren Un perro necesita Su instinto Es vivir con manada Y si está mucho tiempo Solo abandonado Se la pasa estresado Y vive Con ansiedad Sienten que los estás Abandonando Entonces hay que ser Muy conscientes De esos detalles Y esto que hablaste De De que es mejor No comprar Adoptar Todo esto Sabemos que son temas Para algunas personas Muy nuevos Creo que está buenísimo Hablarlo Para que estemos Más informados Todos Pero obviamente No es Juzgable Por eso dije Que era mi opinión Claro Exacto Pero si es una responsabilidad Eso si es un hecho Gran responsabilidad Ya que te enteras Igual la esterilización De tus mascotas Todo eso Ya que te enteras Hay que intentar Mejorar Como sociedad Con los animalitos Sí Ponerse en el lugar De los animales De hecho Que tenemos súper claro Que sienten Exacto Ya Eso es algo Este Y nos enseñan Un montón de cosas También Nos cambian el ánimo Son muy sensibles Perciben cosas Que nosotros No percibimos También Y también son Son grandes enseñanzas También para Convivir con niños Para enseñarles También a cuidar De otro ser Que tiene vida Que depende de ti Me acuerdo que lo que más Lo que más me Flashó Cuando llegó Carlitos Te flipó Me flipó Cuando llegó Carlitos Era que a diferencia De De todo lo demás Que había en mi habitación Aparte de estar él Que dormía conmigo Era que Vive O sea Tiene vida O sea Respira Tiene un corazón O sea Eso me Me flashó Un ser Chiquito Sí Y bueno También son grandes Enseñan bastante También cuando Uno los pierde Y también para un niño También Te enseña A perder un ser querido A cómo transitar Cómo lidiar Con esos sentimientos Es algo Son hasta terapeutas Sí Es muy loco Cómo Cómo te ayudan A sobrellevar Tantos momentos difíciles Que por ese mismo amor Compañía que tienen Te hacen tan bien Hay mucha gente Que Lo que Incluso muchos Terapeutas Recomiendan Es tener mascotas Ah claro Están las mascotas De ayuda De ayuda Que están entrenadas Para acompañar A alguien con discapacidad A una persona Con epilepsia Ajá Este Incluso Hay unos entrenados Para Por ejemplo No me acuerdo Cómo se llama Esta enfermedad O sea No sé Soy ignorante En el tema Pero vi un tiktok De una chica Que se le acelera el corazón Le empieza a dar Como taquicardia O algo así Y el perro Lo detecta Antes Antes de que ella Lo detecte Ya el perro Detectó Exacto Entonces como que le avisa Le hace una cierta seña Está por agarrar Ajá Para decirle como de Ey te va a agarrar Un ataque Va por su medicina Sí Hay perros que incluso Hasta entienden Y tienen Está bien entrenado Les ponen algo en la puerta Para que puedan abrir Y si está Teniendo un ataque De alguna de estas Situaciones Esta persona Sale y va con los vecinos A pedir ayuda O sea Esta es impresionante La sensibilidad Que tiene al respecto Y hablando de esto De ser De que el perro Como parte de la familia Sí También para mí Aparte de ser parte De la familia Aparte de ser parte Aparte Aparte Son parte Ya se te había olvidado Son parte también En este Este mundo Del mundo Digo Digo porque No sé por qué Estábamos hablando De eso Y me acordaba Por ejemplo Esto de que No te dejan viajar Con tu perro Arriba en el avión O acceder a ciertos lugares Con tu mascota Entiendo también O sea Hay lugares En los cuales Por ahí No es el El adecuado O el indicado Hay por ejemplo Leí hace poco Que hay cines Donde uno puede ir Con su mascota Me encanta Yo quiero Sí Sí Pensé lo mismo Pero No sé si es el mejor lugar Para él Un lugar Para un perro No Un perro O sea Con tanto ruido Que no entiende Ni qué está pasando Sí Ahora claro El sonido Debe ser un cine Que no tenga el sonido Tan fuerte No sé Te dan audífonos Y ahí tú ves tu Bueno no está de mal No es mala idea Tip Idea millonaria Nosotros hemos tenido Bueno otra idea Padre para una actividad Parecida con tu perro Vea un autocinema Hay ciertos lugares Que tienen autocinema Llevas a tu perrito Si no lo quieres dejar solo Vas al cine en tu coche Está buenísimo Y ya Y tú manejas el volumen El perro está tranqui Con su familia Eso es lo que me parece muy loco El perro por lo menos Me pasa mucho con Daisy Se adaptan a lo que sea Siempre y cuando estén Con su manada Eso es algo hermoso No les importa nada más No les importa El lugar donde viven La manera en la que viven Hacia donde se mueven Van Lo que hacen Siempre y cuando esté La manada junta Es lo más importante Estamos hablando mucho De perros Pero también están los gatos Sí es un general Digo perdón Yo porque experiencia propia Y otros Bueno También O sea Sé que no es legal Me parece No estoy segura Porque nunca he tenido Un periquito De esos que hablan Yo tuve periquito Me lo trajo Mi abuela del norte Argentino Era otra época también Era otra época Claro Solamente decía Mi segundo nombre Que es Gaby ¡Gaby! Todo el día gritaba ¿Cuánto tiempo vivió? Porque dicen que viven Muchísimo los pajaritos Bueno Ese tipo de No me acuerdo Son periquitos Pero Tres años Yo creo que tres Cuatro años Loros 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 Hay unos que viven Muchísimos Eran Una chiquitita ¿No? Era de los Yo eso sí tuve Pero se escaparon Yo tuve tortuga Pero También nosotros Era muy chico Y no No le di el trato adecuado No sabías cuidarse La usaba como un autito No sé qué vas a decir Como un autito La usaba No mi mamá Me regañó Me regañó Claro Por eso digo que Hay que saber A los niños Educarlos Para que sepan Tu mamá muy bien No son un juguete Exacto No son un juguete Son un ser Que merece Que tiene los mismos derechos Que tú Como ser Yo en mi caso A mi lorita La tenía Suelta En la casa O sea sí De vez en cuando La guardábamos En su jaulita Porque no era seguro La podía agarrar un gato Pero sí Adentro de la casa La soltábamos Tratábamos Bueno Yo tuve peces también En un momento También yo Pero qué difícil También los peces O sea Y luego es una vida Muy Bueno yo creo Este también es mi opinión Que es una vida Muy triste Porque pues es una Hay peceras enormes Pero igual De un océano De un río De un río Río, lago De hecho Algo Muy triste De contar Muchos Peces Dejé de tener peces Porque muchos Se Se salían Se salían Se quitaban Se quitan la vida Ah sí Sí, sí, sí Sí saltaban Ay no Es algo Que pasa muy común Claro Ellos quieren más O sea ellos quieren Pasear Ellos quieren Pues su instinto Su instinto Vivir en un mar O sea Por eso Es muy importante saber Qué animales son Domesticables Sí Y qué cuidados tienen Sí Está pasando por aquí Cala Ella está en su casa Ella está en su casa Sí, claro Quería hablar Ella quería opinar Y ahorita que dices De los gatos Siempre he querido Tener un gatito Una gatita Y no Ustedes creen ¿Ustedes creen que hay Hay dos grandes grupos De tipos de personas Tipo team gato Y team perro Sí, sí hay Sí 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 Ay no sé Pero yo siento que A mí me gustan mucho los dos Yo siento que soy team los dos No, sí Sí Yo siento que soy team los dos Pero es que dicen Yo vi algo ahí Por ahí en Instagram O algo así Que dicen que La gente team gato Acepta a los perros Y a los gatos Pero la gente team perro Como que dice Ay no, los gatos no Ah, sí Es que también Es una cuestión De cómo socializas Con la mascota O sea Su interacción social Es un poco distinta Los gatos son bastante Más independientes Depende su Su gatonalidad No voy a decir personalidad Pues son gatos No personas Muy buena palabra Gatonalidad Perronalidad Hampernalidad Exacto Depende de muchas cosas Y un perro Es otra energía Están ahí Quieren jugar todo el tiempo Les das cariño Siempre lo van a recibir Y tal vez un gato Llega un momento que dice No, dame mi espacio Ahorita no quiero Exacto Entonces por ahí va también Les puedo decir Yo siempre fui team perro Pero esto venía de mi familia De mi mamá Mi mamá siempre dio los gatos Como que le daban asco No sé Entonces Esto también pasa mucho Uno a veces como hereda cosas Como que comportamientos Actitudes de los padres Entonces yo no No Pensaba lo mismo De hecho yo ahora veo a mis sobrinas No, un gato No, qué asco Pero sé porque eso viene de mi mamá Que después pasó por mi hermana Y de mi hermana pasó a mis sobrinas Mi mamá odiaba a los gatos Bueno, no sé si odiaba Pero no quería saber nada Con adoptar un gatito Hasta que conviví con uno Y O sea, no sé si odiaba a él Sí A Felipe Y me cambió la percepción Yo también conviví con Es un gato enorme Sí Y cuando mi mamá lo vio O sea, lo llevé a casa De bebé Sí Y lo vio Y no lo podía creer O sea, lo hermoso que era También renegaba Porque se Le rompía las cosas Se trepan a todos lados Se enamoró del gato Y ahora el gato es Su príncipe Lo más Sí, lo más Es el rey de la casa No le toques al gato Si no me equivoco O sea, cuando íbamos a tu casa Nosotros le decíamos Ah, el príncipe Felipe Sí El gato tiene una actitud, ¿no? Dentro de la casa También como Soy el Yo mando Sí Soy el jefe Soy superior a ti Sí De hecho, tenemos un Allá en casa Tigre Tenemos a Woody también Que es un caniche Que tiene 16 años Pobrecito Lo tiene que soportar A Felipe Sí, Felipe lo lo trae Que queriendo ser el rey Todo el tiempo Y Woody es un amor Ay, sí A mí me parece Muy divertido Como a veces Cuando perros y gatos Crecen juntos A veces Adoptan O el gato sea perra O el perro sea gata Exacto Y ves a un perro Trepándose al refrigerador Como si fuera un gato O al gato Paseando y moviendo la cola Como un perro Es muy loco Sí Es increíble Lo adaptables Como lo que decía Lo adaptables que son Sí, dicen Y maná Es esto Y siento que cuando pasa eso Se sienten O sea, como que ven al otro Y dicen Yo soy igual O sea, como que no se dan cuenta Su ¿Has visto de Videos de gatos Que ladran? Ah, también Hay gatos que ladran Es tigre Es tigre Soy hincha de tigre Por eso Por eso ruge Porque le va tigre Basta, por favor Basta Y bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno Yo sé que los gatitos Es que siento que tienen otra cosa Los gatos Que es que, por ejemplo Mi tía me cuenta Que cuando a ella le duele la panza Por ejemplo La gatita se le pone en la panza El ronroneo del gato Es muy interesante también Ajá, y como que te curan O de alguna manera se dan cuenta que te duele Es muy loco Transmutan energía Exacto Siento eso O sea, no he tenido uno Pero yo quiero Yo quiero adoptar Nosotros estuvimos en tránsito ¿Te acordás? Un gatito Ay, sí, Dios Ay, yo tengo una foto con ese gatito Ay, qué duro Qué duro que fue Fue horrible Cuando nos escribieron Dejarlo ir Porque pasaron, no sé Tres días, cuatro días Y nosotros ya enamorados del gatito El gato dormía con nosotros Y cuando nos escribieron Hola, queremos adoptar a su gatito Yo no sé si podría Yo no sé si podría tener en tránsito A una mascotita Digo, si es por ayudar Claro, claro No, sin encariñarme A eso me refiero No sé si podría hacerlo Para que temporalmente esté y se vaya No, es tremendo No podría Es como de no, mejor ya quédate Hablando de tener en tránsito Está bueno fomentar Que la gente tenga perros en tránsito O sea, en tránsito se les llama Cuando uno tiene una mascota O un gato, un perro o algo Hasta que le encuentran una familia Hay muchos refugios que tienen Animalitos Que están saturados de animales Entonces necesitan de gente De familias Que les tengan un poco Un tiempo El perro o el gato O el animal Que esté en adopción Hasta que se le encuentre Una familia Está bueno Sí Y bueno, también es una bonita manera De averiguar Si eres alguien Que va a poder Tener una mascota Claro, si hay una familia Que dice Ay, no sé No sé si se adaptaría A la dinámica Bueno, que tengan en tránsito Mientras ayudan al refugio Y una de esas Hasta terminan adoptando A la mascota Es que termina pasando Es casi Nosotros Por eso de Jorge decía Nosotros le decíamos Se van a quedar con Chimuelo Se lo van a quedar No van a poder soltarlo Y ahí está Chimuelo sigue aquí Vino a México Desde Argentina Vive muy feliz Llegó ladrando a Argentino Y ahora ya es todo un Perro chilango Ustedes le ponen voces Todo el tiempo Hablamos como Así como lo hace ¿Cómo se llama el personaje De Frozen? ¿Hola? No Con su reno Este No es Hans Hans es el malo Siempre se me va a su nombre ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre Siempre se me va Bueno Que le pone voz al reno Y chínate Que no sé cuánto O sea Hacemos lo mismo Con Daisy Con Mimi Con Elfi Diálogos enteros Donde hablo Me contesto Bueno Me contesta él Le pongo la voz A su pensamiento Díganos Si ustedes hacen lo mismo En el chat Por favor Jorge y yo Todo el tiempo Contestamos por Daisy Y a veces ella Nomás está así Sí Viéndonos Pero nosotros Hablamos por ella Pero es muy divertido Cuando justo dices algo Cambia la cara O mueve Y parece que sí Está expresándolo Eso es bien divertido Sí Les iba a decir otra cosa Que esto es un tema también Obviamente cada quien Sus procesos Sus decisiones en la vida Y cómo lleva Pues sí Cómo lleva su vida Pero Una cosa que Nos hizo a Jorge y yo Ser vegetarianos Son nuestras mascotas Sí Es muy loco O sea yo empecé a pensar Les digo No tienen que pensar igual que yo Ni nada de eso O sea toda mi vida Menos hace Cinco años Cinco años Cinco años que somos vegetarianos Comí carne Todo Por eso digo Cada quien sus procesos A su tiempo Y entender poco a poco Bla 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 Pero bueno Yo Llegó un momento que Hice un click Y pensé Es que Si yo no me Qué fuerte Pero si yo no me comería Daisy Que es mi perrita Como que no me cabe en la cabeza Comerme una vaquita Que Menciono que Las vacas son uno de mis animales favoritos Entonces Todo empezó así Y también por otras cosas De salud y así Y bueno Nos hizo tomar esa decisión Que quiero mencionar Que ellos son veganos Y también Gracias a ustedes Aprendimos mucho Sobre ese tema Que es un tema muy interesante Por si quieren Checar muchos documentales Que hay por ahí Así que nada O sea Es muy loco Como Hasta en eso Tus mascotas Te pueden Influenciar Por decirlo así 100% Hay un término Que me gusta Mencionar Es que somos un poco Especistas Me refiero a que No tomamos A todas las especies De la misma manera Algunas especies Tenemos Porque nosotros somos Una especie también Animal Ciertos privilegios Que otras No tienen Entonces Es como Ver Es una Una visión Del mundo Claro Pero no voy a mencionar Nada más Así que Al respecto Sí Lo que cambia Es la La percepción De uno Pero El animal Siente igual Que nosotros Sí, claro Eso sí Yo sí estoy de acuerdo Nada Un documental Muy bueno para ver Es Cowspiracy Ese es el primero Que vi Me encantó Es fuerte Sí, es fuerte Pero interesante Y real Y otro Muy bueno Que está muy enfocado En la nutrición También Game changers Game changers Sí, eso es Si alguien de ustedes Este ha estado interesado En buscar al respecto Les dejamos otras recomendaciones Que en español Que en español se llama Cambio radical Cambio radical Que también se trata mucho De que no tienes que comer proteína animal Este Para Para comer proteína Y crecer Rompe con el mito De que si alguien ha querido ser Vegetariano Vegano Etcétera Rompe con el mito De que si te han dicho Que no puedes tener Los nutrientes necesarios Para eso Aquí te decimos Que sí Y recomendamos también A todos los que estén Escuchando y viendo esto Que si quieren hacer Una transición En su alimentación Lo hagan acompañados De una nutrióloga O nutricionista Eso siempre O nutriólogo nutricionista Y también hoy en día Hay mucha información En internet Pero Una salvedad Pero Si quieren hacer Esa transición Busquen un nutriólogo O nutrióloga nutricionista Que tenga la mente Abierta O que sepa De ese tipo de alimentación Que esté especializado En ese tipo de alimentación Y esto Obviamente Solo Si quieren Y por eso Menciono tanto Los procesos De cada quien en la vida Y si quieren Tomar esa decisión Ayuda mucho El planeta también Solo salió Salió en contexto De también una razón Por el amor A los animales Que tenemos Justo por eso O sea Te digo Yo toda mi vida Y aparte Era la más amante De muchas cosas De proteína animal Pero Pero bueno No sé Mis perritas Me cambiaron muchísimo La mentalidad Muchísimo Y Les quiero decir algo Mi sueño frustrado De la vida Es tener de mascota Una vaquita Pero mascota O sea No Una mascota O sea Pero para eso Tendría que tener Un rango Espacio Muchas cosas Una granja O sea Sí Pero yo la quiero Para jugar con su pelota Sería hermosa Sí Que viva ahí Vieron las vaquitas Que son como color café Sí Que son como chaparritas Y peluditas Sí Y peluditas Veo en instagram Hay un proteccionista En argentina Fer Pieroni Tiene un Tenía un Ya los liberó En una reserva Ah Qué bueno Pero tenía un torito Y una vaquita Las había rescatado De un camión Sí O no sé De dónde Las había rescatado Y se las llevó a su casa Tenía un parque Un jardín En su casa Y las crió Y son No, no Historias Pero hermosas Pero sí juegan como perritos Sí Es que son Es impresionante Yo vi un video Donde un señor Tenía una vaquita Como de mascota Y Ella literal Cuando quería que le abriera La puerta Para estar con él Le hacía Y ahí Te imaginas a la mañana Digo Sí, sí, sí En lugar de ladrarte O llorar Maulla Digo no Maullando no ¿Cómo se dice? Mujiendo Mujiendo Mujar Ay no Qué hermoso ¿Cuál es su animal favorito? Oh Yo sí Tengo el mío muy seguro Amo a las vacas Desde que soy Muy chiquita Pero mi animal favorito En realidad es El tigre De bengala Blanco Que después Jorge y yo Ya nos enteramos Que El blanco Es como si fuera Una mutación De tigres albinos Y no está muy bien Que Que ciertos Zoológicos O así Hagan esos experimentos Con los tigres Me encantaban Los sapos Y las ranas ¿En serio? Qué interesante Sí Sí, sí Tenía Interesante Pero esto se une A Katy Perry Que imita muy bien El sonido de una rana ¿Qué? ¿Sabían ese dato o no? No sabía ese dato Si lo encontramos Si lo encontramos El video Lo ponemos aquí En pantalla El movimiento So, you can quote Mean Girls I can look like a frog Do it It's disgusting You can look like a frog Nobody's gonna wanna make out With me Or any of that Who cares No, just look It's horrible Ready? Come to us on this side Oh 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 God It's a tree frog Touch it Here, touch it Oh, this is bad This is Oh, this is bad No sé No sé Y majo Mi animal favorito es El halcón Me encanta ¿Tú? A mí me gusta mucho Bueno, los perros Me encantan Y los caballos Los caballos son increíbles Son hermosos Qué hermosos son los caballos Sí, sí Ay Y ya se nos acabó el tiempo Otra vez Ya sé Qué rápido Qué bonito Pero bueno Que nos dé un comentario lindo Jerry Que también es Sí Tiene a su gatijo Elliot Tiene un gatijo llamado Elliot Es precioso Échanos un comentario Sobre Elliot O que nos salude Elliot También es otra Es otra opción Si tienes algún comentario De Katy Perry También También Este episodio fue grabado Antes del lanzamiento De Woman's World El sencillo de Katy Perry Que fue producido Por un hombre Que Kesha Acusa De haber abusado de ella Entonces Hubo Muchísima controversia Porque la gente Cuestionaba a Katy Perry De hacer un supuesto Y no feminista Pero De la mano De un abusador Entonces Me parece feo Porque la pobre Katy Perry Nada más No lo logra Le llueve sobre mojado Como que estaba a punto De resurgir Y nada más No se le dio Y creo que es una mala decisión Totalmente Incongruente Pero Ella no es la única Que ha trabajado Con este productor Y a los otros artistas Que han trabajado con él No se les ha dicho Nada Pero a Katy Perry Y sí Entonces Se le acusa De ser hipócrita Pero quienes La acusan Son igual de hipócritas Entonces Creo que hay que echarle Un ojo a eso Respecto a las mascotas Saben que efectivamente Amo a mi gato Elliot Es blanco Con un ojo azul Otro verde Es Muy malhumorado Y lo amo Me encanta su personalidad Ya tiene 15 años Y cada vez Hay que llevarlo más Al doctor Y eso me pone Súper nervioso Pensar en los próximos años Híjole No sé si estoy preparado Pero pues hay que Hay que irse mentalizando Y Siempre he sido Un abogado De la adopción Adopta No compres Siempre lo he dicho Pero Últimamente Hay algo En mi mente Que me hace Contradecirme Y es que veo A estos gatos Hermosos Que son mitad Gato salvaje Y mitad gato doméstico Que tienen unas orejotas Unas manchas Como de Como de jaguar Y pienso ¡Quiero uno! El otro día Aquí en el pasillo Vi uno Casi me da un infarto Pero como son Estúpidamente caros Creo que siempre La adopción Será Una opción Mucho más accesible Y más viable Para todos nosotros Así que Adopten No compren Les amamos Chicos Gracias por estar aquí Con nosotros Amigos Nos vamos a extrañar En los siguientes episodios Díganos por favor Nuestras Sus redes Bueno Mi instagram es Arroba Daitraversafarias Y el mío es Julio Guión bajo Graham Para que vayan Los busquen Los sigan Si quieren ver también A chimuelo Por ahí también va a aparecer El instagram de chimuelo Es Arroba Chimuelo Punto El Punto Perro Bueno Nosotros también De hecho Mini tenía su instagram No subimos nada Nunca casi Pero bueno Mini era Mini la güera Y Daisy Daisy la gorda Daisy la gorda Porque así les decimos La gorda Si vayan a seguirme Acá al instagram Que yo soy chimuelo Pero por favor Me pueden seguir Ahí está Eso fue una nota de voz Que mandó chimuelo Y cómo habla Daisy mi amor Daisy como que grita Sí Hola Sí Y habla con la F Tiene la F así Tiene la F así Ajá Esa es Daisy Así habla Daisy Me encanta Pero bueno Ah bueno El chimuelo También tiene la F así ¿No? Sí Chimuelo Sí De verdad Y chimuelo Habla con la C Con la S Con la 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 Amamos a los animales A las mascotas Adopten No compren Y nada Les amamos mucho Déjenos Sí Sus anécdotas Si tienen Mascotitas Compártanos En los comentarios Nos amamos ver a sus A sus hijos A sus bebés Y nos vemos a la próxima A nuestra vida Comunidad De Trendsetter Studios En Latinoamérica Y a nuestra comunidad Hispana En Estados Unidos De Euphoria Besos enormes Adiós Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Adiós